¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dispuestas a sobrevivir sin transporte, sin alojamiento, con un solo euro al día. 10.000 kilómetros. Tres países. China. Desde Pekín hacia el sur, siguiendo el río Yangtze, a través de inmensos arrojales, hasta Hong Kong. ¡Hasta Hong Kong! ¡Hasta Hong Kong! ¡Hasta Hong Kong! ¡Nepal! Un territorio inexpugnable. De Katmandú al techo del mundo. El Himalaya. ¡Las chicas de la cara! Y por fin, India. El Ganges. El asombroso Taj Mahal. Jaipur. Y Bombay. El sueño común de bellaventureros. Que vivían para viajar. Y que aprendieron a viajar para vivir. No me grite, no puedo más. Solo patata. Papal, papal, papal. Papal, papal, papal. Andrés y Sara. Andrés y Sara. Andrés y Sara. Andrés y Sara. ¡Por haber que no seamos los últimos! Úrsula y Mifua. Esto es como cuando teníamos 15 años. ¡No ves el tonto, va! Enrique y Manolo. Enrique y Manolo. Enrique y Manolo. Esto es histórico, ¿eh? Es la única persona que me ha tocado el bigote en el mundo, que no sea yo. Carla y Miriam. Yo dormí contigo en la cama de tu marido. Juan Antonio y Xavi. ¡No lo he visto! Carlas y Silvia. ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay! Estoy haciendo sur, mira. ¿Y yo qué hago? Merichel y Alas. ¡Viva China! ¡Viva China! ¡Ven aquí, Gona! ¡Va! 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 Y dos parejas de finalistas, Carmela y Antonio. ¡Va! 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 ¡Vamos a machacar! Que se enfrentan al último desafío de la aventura. Bombay. Veinte horas de Gymkhana. ¡Adelántalo! ¡Cuida, cuida, cuida! 160 kilómetros de recorrido. ¡Cuida que joda! Y la última meta de la carrera. ¡Va! 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 Bienvenidos a la gran final de la ruta del Himalaya. ¡Ruta del Himalaya! ¡No, no, no! ¡Va! 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 Durante 45 días, Pekín Express ha visto crecer la aventura. Una aventura que nació hace trece etapas en China. Diez parejas vieron cómo daba sus primeros pasos en Pekín. Pero sólo seis pudieron seguirla hasta Hong Kong. En Nepal, ni siquiera la paz de las cumbres más altas del mundo pudo evitar que la aventura viviera una conflictiva adolescencia llena de problemas. ¡Adiós! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada, güey. No pasa nada, güey. ¡Adiós! 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 El niño Fran y Merino están a pocas horas de enfrentarse en la jornada más importante de la carrera y por eso requiere de una preparación especial. Ahora mismo están a las afueras de Bombay, pero van a tener la oportunidad de poner a punto mente y cuerpo de cara al esfuerzo titánico de mañana. Aventureros, el yoga es un ejercicio, una filosofía que nació en India hace muchísimos siglos y que perdura todavía por su capacidad para sanar, para relajar y para equilibrar cuerpo y mente. Qué mejor que practicar un poco de yoga para que os concentréis y para que mañana deis lo mejor de vosotros mismos. Yo os voy a dejar con Yasip, que es el profesor, y con este grupo de yoguis para que podáis disfrutarlo porque es realmente especial poder hacer yoga en India. Mañana nos vemos en la última salida de la ruta del Himalaya. ¿De acuerdo? ¡Disfrutadlo! 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 ¡Cuidado que me caigo de cabeza! No sueltas de aquí, verás que es situación más buena. Nadie daba un duro por nosotros, no sabemos inglés y a la gente que no confiaba en nosotros, que había muchos, tanto en mi pueblo como en el grupo de participantes, no confiaba en nosotros para nada y... aquí estamos. Carmela y Antonio llegaron a Pekín desde Fuente Piedra Con una mochila cargada de ilusiones Queremos ir a Pekín Express porque estamos mi arco del pueblo Y es una aventura que es única, o es con ustedes o yo lo hago Unos objetivos claros Yo tengo más motivos que eso ¡Mira! ¡Qué motivos tienes tú más que eso! Me gustaría que tú y yo llegáramos a algo más ¡Pekín! 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 Y un curioso grito de guerra ¡Correde, cobardes, señores! Comenzaron la carrera con mal pie Que vais a salir con una penalización Y sin hacer más ruido que el de sus risas ¡Ok! Poco a poco comenzaron a ganar confianza ¿En qué posición creéis que habéis llegado? ¡Primero! Inmunidades ¡Soy los ganadores de la inmunidad! Amuletos Y sobre todo, la simpatía de sus rivales ¡Toma ya! Carmela y Antonio eran amigos de todo el mundo ¡Para mí eres como... Como el hijo que nunca... Un barro de agua de... De agua fresca De agua fresca Y ellos seguían siendo solamente amigos ¡Olde maestro! Con el paso de las etapas, su amistad empezó a resentirse ¡Que te subas! ¡Que no! ¡Capulla! Ella pasa de mí, yo de ella El pasotismo es nuestro Y también su relación con el resto de sus rivales Primero tomaron partido por un bando Merichel y Alain Las brujas No, no, qué broma Y un carajo, qué broma Luego se hartaron de los de su bando Y hasta los cojones de los meritos No me grites Bueno, pues no me digas que no empecemos Y hasta los cojones de los meritos Y al final, los del bando contrario Les dieron el mayor regalo de la carrera Hoy en Bombay, 12 etapas después Carmela y Antonio tienen mucho que ganar 35.000 euros Y nada que perder ¡Estamos en Bombay! ¡Vamos! Creo que mi amistad con él ahora Es más fuerte que antes Porque hemos vivido cosas juntos Que no nos pasaba ni por la mente Ahora que conozco a Antonio mejor que antes Y él me conoce a mí mejor que antes Creo que ambos sabemos Que como pareja sentimental No tendríamos mucho que hacer Aguanta la cuerda, menino Sube tú con las piernas Hemos absorbido la cultura Y lo bueno de La gente de verdad Cómo es el trato, cómo es la comida Cómo es todo Fran y Merino Policías de Coslava Fuertes Listos Rápidos Atractivos Y muy pero que muy conscientes De sus virtudes Somos mejores que los demás en todo En todo Según ellos Su objetivo no era ganar Estamos dispuestos a pasarlo muy bien Durante el concurso A conocer mucha gente A conocer muchas culturas A pesar de ello Han triunfado en las inmunidades ¡Venga! Han disfrutado de las recompensas extras ¡Buenos! ¡No saltar majan! Gracias ¡Qué duro es Pellín! El Himalaya os espera Y se han situado en lo más alto del ranking Y todo sin pretenderlo No pasa nada si hubiésemos quedado segundos Si lo que queremos es aguantar Tanta facilidad Era casi dolorosa para sus rivales Porque es que lo que merecen Es que se le bajen un poquito los humos Igual que los músculos Y tanta celebración ¡Los putos amos! ¡Ah! ¡Atoño! ¡Los putos amos! Humillante para los vencidos ¡Vamos un mula cabrón! Y estoy hasta aquí De los putos amos De chavales a aprender Pronto comenzaron los problemas Y surgieron los enemigos Sí, por supuesto Alán y me dijeron Quiero que se piden Lo siento por su marido Que estará tan tranquilo Y tan a gusto El pobre hombre Viendo el fútbol Y con los colegas Tomando cañitas Y cuando vuelvan Pues se le joderá el rollo Pero aunque costó Como vinieron Se fueron Seguir así Y sobre todo jugar limpio, tíos Porque sois una gran pareja Los enemigos cambiaron de piel Es un falso ¡Madre mía! Y se les cambió la cara Al ser derrotados Una vez más Por los policías Al final Fran y Merino Le cogieron el gusto Al triunfo Hoy Después de ganar Cuatro amuletos Y cinco inmunidades Solo tienen una pareja a batir Y la sensación de que Aunque no venían A por la victoria Ganar para ellos Es casi una obligación Esta victoria Se la vamos a dedicar Yo creo que a la policía En general Que aguanta lo que Y a la policía en general Que aguanta lo que Nadie se imagina Y siempre, siempre A la policía de Conlada Y a todas las policías Que nos llevamos muchos palos Y estamos mal vistos En todos lados Para escobamba, Fran ¿Qué va? Para escobamba Tengo que pillar a la nave ahora Spiderman Merino y yo Siempre éramos de ganadores Lo estamos diciendo Que además Todo el mundo dice Que vamos muy sobraos Y es que es verdad Porque vamos sobraos Porque somos así Me das un besito A mí lo que más me ha gustado Es la forma El ver cómo vive la gente El ver el día a día De la gente El ver la alegría De los niños del Nepal Y todo eso Más bonito eso Que cualquier monumento Que cualquier paisaje Eso me ha gustado bastante más A ver qué haces ahora Que estés muy cerca Tronco ¿Eh? Si no estáis perdiendo el tiempo No tenéis nada que hacer Volved a vuestro pueblo Paletos Y no perdáis el tiempo Que la final es nuestra Tu mula Estos dos paletos Que tú Como nos llamas Pues si mañana Tenemos un pelín De suerte Nada más Todavía enterar Lo que vale Lo que vale un peine Somos los grandes favoritos Que somos físicamente mejor Y que Y que tenemos Mucha más suerte Y que la racha No va a parar Mira Merino Como te gare Me voy a estar riendo De ti un mes Carmela, Antonio, Fran, Merino Un día hace ya tiempo Tomasteis una importante decisión La de incluir la aventura En vuestras vidas Fuisteis seleccionados Entre miles de candidatos Y tramo a tramo Etapa a tapa Y paso a paso Habéis ido forjando vuestro sueño Y habéis llegado hasta aquí Hasta el momento final Hasta la gran final De Pekín Express Esa gran final Se va a disputar Precisamente En dos tramos El primero Haciendo auto-stop Desde aquí Hasta la ciudad de Bombay La primera pareja en llegar Va a ganar Un nuevo amuleto Después vamos a disputar Una enorme gincana Llena de pruebas De sorpresas En la que vais a tener La oportunidad de ganar Dos amuletos más En esta gincana Las dos parejas Se enfrentarán A un exigente itinerario De 160 kilómetros Por las calles de Bombay Que les llevará Por los lugares Más emblemáticos De la ciudad La puerta de la India La estación Victoria El mercado de las especias Yuhu Beach Y finalmente Bollywood 20 horas de trayecto Durante las cuales Se juegan No solo 3 nuevos amuletos De 5, 10 y 25 mil euros Sino también El honor de ser La única pareja ganadora De la ruta del Himalaya Y esa pareja Es la única Que va a tener La oportunidad De canjear Esos amuletos Por el valor monetario Que representa Todavía no sabemos Que va a pasar Quien va a ganar Los amuletos extras Pero ahora mismo Tal y como está la situación Vais a competir Por las siguientes cantidades Fran y Merino Vosotros tenéis 4 amuletos Los que habéis ganado En las etapas Segunda, cuarta, novena Y tuvo décima Eso quiere decir Que vais a pelear Y a competir hoy En este momento Por 20 mil euros Carmela, Antonio Vosotros tenéis 7 amuletos Los dos que ganasteis En las etapas Tercera y décima El que os entregaron Enrique y Manolo Y los cuatro Que os han entregado Los Juanes En total Competís en este momento Por 35 mil euros Y ahora Podéis Quitaros Las mochilas Coger las mochilas Pequeñas Por favor Hoy no me vas a decir Eso de correres De cobardes Hoy hay que correr Hoy hay que correr Pero desde ya Una atleta Vamos Ahora sí Comienza la gran final De Pekín Express Mirad Bombay Os estaré esperando En la puerta de la India Recordad que la primera pareja Que llegue Obtendrá un nuevo amuleto ¿Preparados? Pues 3 2 1 ¡A por la victoria! Por favor Gateway of India Can we go with you Please Ok ¿Qué va para allá? Can we go with me? It's a TV competition My friend We need to go To gate Can we go with you? Antonio, corre Que va para allá 6 Esa es una rase Esa es una rase Va el coche para allá Thank you so much Arriba, arriba 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 3 Han cogido el coche No sé Ya no tiene el coche This is the other team We need to go first The other team Okay Thank you so much Gateway of India Tranquilo Nuestro conductor Ha parado en el semáforo Y el conductor De los Merinos Se va a saltar Los Merinos Antes van los Merinos Nos sobraron 150 metros Today The last day And Just two couples Two teams In the final Today We are one of them Solo dos parejas Carmela y Antonio Y Fran y Merino Se acaban de embarcar En el último reto De la aventura Es hora de analizar Cuáles son sus bazas De cara hasta Gran final De la ruta del Himalaya Fran y Merino Son más rápidos Que Carmela y Antonio Ya que se han impuesto A ellos En 7 de los 12 rankings De la ruta Me guino Y yo entramos a un sitio Y somos los putos Vamos este y este Seguro Los policías Han ganado 5 juegos de inmunidad Frente a los 2 De Carmela y Antonio Han ido sobra Durante todo el programa Les ha ido muy bien Han ganado un montón De inmunidades Ellos se ven más fuertes Que nosotros En Bombay Con 12 millones De angloparlantes El inglés es fundamental Y en este terreno Por mucho que se empeñen Carmela y Antonio ¿Yo qué? ¿Inglés? Yo tengo inglés Pero un lenguaje De los signos Buenísimo Los policías También superan A los de Fuente Piedra Aunque los pronósticos Se ponen del lado De Fran y Merino Parece que Carmela y Antonio Guardan un par de ases En la manga Con los que quebrantar La enorme seguridad En sí mismos De los policías Eso me recuerda Una canción Que otros más Morderán el polvo Another one bite The dust Y no vamos a ser nosotros Si ganamos Me dejo bigote Como Freddy Los de Fuente Piedra Dicen conocer El punto débil De sus rivales Yo creo que esa es nuestra base La paciencia Cabeza fría Y piensan Seguir usando La misma arma Que les ha llevado Hasta esta gran final Su buen humor Cuando termine esto Le voy a dar un beso A los morros A Carmela Hoy Se le van a volver Los ojos para atrás Tiene que estar Los putos leones Todo el tiempo Que vamos a esperar No para nada ¿Y dónde estaba Herma de Dios? Vamos a bajarnos Que vamos más rápido ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ey! Hay una mariquita Que iba con una bicicleta rosa No se te ocurra tocar a nadie Ya te lo digo No se te ocurra Tiene que poder hablar Tío, viene ¿Quieres ver Cómo la tensión De la final Provoca que Fran y Merino Tengan la discusión Más fuerte De toda la aventura? Solo Durante la publicidad Pero joder La madre que te parió Tenemos dicho 20 de este Si no ha dicho nada Joder No le toques No se te ocurra tocarle No, no se... No, no se te ocurra tocar a nadie No te voy a tocar a nadie Yo te lo digo No se te ocurra tocarle Bien No puedes hablarle tú No se te ocurra tocarle No se te ocurra tocarle No se te ocurra tocarle Porque te importa una puta mierda ¿Eh? Bombay 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 De momento Está muy bonito Es bonito De momento Parece que es temprano y hay poco tráfico todavía. Lo que pasa es que yo ahora mismo solo tengo ojos para un pollo que va delante mío. Menos mal, menos mal que hemos encontrado a este hombre que venía de... Venía de un viejo coche también, venía a correrse. Pago en la puta, no ha adelantado en el cruce. Este tío va, va fino. No pierdan los nervios, que es lo que ellos quieren, que nos pongamos histéricos. Se han tirado el día diciendo que son los favoritos para eso, que no nos lo ven. Y nada, que yo no he perdido los nervios, que me he tenido la coraje que me gane. Aunque hace ya cinco etapas que nuestros finalistas cruzaron la última frontera de Pekín Express, lo cierto es que cuando hoy lleguen a esta puerta de la India van a tener la sensación de que entran en un nuevo país. Bombay es una ciudad especial, única y caótica. Un laberinto que parece diseñado a medida de una prueba de dimensiones colosales. Fran y Merino, Carmela y Antonio ya se dirigen hacia aquí. La pareja más rápida en llegar no solamente va a tener el honor de ser la primera que entre en Bombay, sino que además va a ganar un primer amuleto por valor de 5.000 euros. Bájate como una flecha. Vamos, una hecha. Thank you. Bienvenidos. Esta es la puerta de la India. Sois los primeros en llegar. Ganáis un amuleto por 5.000 euros. Enhorabuena. Vamos a esperar a vuestros compañeros. Queremos ganarles, no queremos que pierdan. Queremos ganarles, ya se lo hemos dicho. Pero bienvenidos a Bombay. Esta es la puerta de la India. Qué bonita, ¿eh? Preciosa, pero con la boca chica. Con la boca chica, Antonio. Cabrones, que nos voy a adelantar el cruce. Ellos han hecho todo lo contrario que debe de hacer un policía. Y nosotros hemos cumplido con el código de circulación a la perfección. De todos modos, parece que a partir de ahora vamos a tener que saltarnos las normas nosotros también, si no nos vamos a quedar a dos velas. Fran y Merino, enhorabuena. 5.000 euros más. Que vayan acumulando algo de dinero, pero vamos, yo creo que al final van a pasar más que su Cristo en Valencia. Desde aquí vamos a comenzar la Gincana. Una prueba que os va a exigir muchísimo y que os va a llevar por cada uno de los rincones de esta ciudad en donde conviven los extremos de la India. Exóticos mercados, los tristemente conocidos slums o barrios de chabolas. Bollywood y los grandes edificios coloniales británicos. Bombay es mil y una ciudades y todas están a los pies de una aventura. Y esa aventura es la vuestra. En todas las ciudades que llegamos aquí, desde Pekín hasta Bombay, ha sido una locura de tráfico. Y esta, que es la ciudad más grande que hemos estado, esto va a ser la puta locura. En esta gran Gincana vais a tener que ir buscando diferentes pistas que os van a llevar de un punto a otro de la ciudad. Yo os voy a estar esperando en algunas de las localizaciones. En ellas se van a disputar dos juegos más. Y en esos juegos vais a poder ganar más amuletos. Dos amuletos más. Es muy importante que intentéis llegar siempre los primeros, porque además vais a poder obtener minutos de bonificación para el sprint final. El programa tiene una facilidad tremenda para sorprendernos a cada momento. Así que no podemos ni imaginaros, ni imaginarnos qué es lo que va a pasar. Vuestra primera inmersión en Bombay va a ser sobre cuatro ruedas. Las cuatro ruedas de alguno de los 40.000 taxis que hay en Bombay. No vais a tener que buscarlo entre los 40.000, pero sí entre una decena de taxis que hay colocados al otro lado de la plaza. Yo os voy a entregar dos manojos de llaves. Por cada manojo de llaves solo hay una que arranca un único coche. Ese coche os va a llevar hasta vuestro próximo destino. No vais a saber cuál es, pero sí a quién tenéis que encontrar para lograr la siguiente pista. Va a ser un hombre misterioso vestido típicamente hindú y que lleva una valiosa maleta. Os voy a entregar las llaves. ¿Estáis preparados? Pues tres, dos, uno, ¡comienza la gincana! Vamos, Frank, aquí estoy. ¿Este quiere, no? Venga, este que está abierto, venga. Este, este! Ya he trabajado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Valeis de contacto? Digo, aquí sí tienes miedo. ¿Valeis de contacto? Como todas, ¿no? ¿Valeis de...? ¿Eh? ¿No me lo meto? ¿Eh? ¿No me lo meto? ¿Qué hago? No. No. Fuera. ¿No? ¿Verdad, carmelas? Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿No? Otro taxi, encima cuál. Al primero va a estar tan pronto de venir para acá. A este, prueba este, este. Cógela, cógela. ¿Hemos probado este cuál? Venga, va. ¿Puede desde aquí? A lo mejor lo pide más. ¡Puta que perdió! Joder, ¿por qué no la habéis puesto a este la llave en otro lado, coño? ¿Dónde está el contacto? ¡Mula, prueba! ¡Ahí! ¿Cuál? ¡Ahí, sí, sí! ¡Este! ¡Otra vez! ¿Tiene ahí abajo? ¡Prueba! Con 30 segundos no va a haber, va a poder ver una hora. La última. Uy, se me ha caído una, me cago en una tinta. ¿Se ha caído, qué? Una ya. Al primero de todos, al que nos saltamos. ¡Corre, corre, aquel de allí! Pero no sé cuál es. ¿Quién? Ven aquí. Ven, ven. ¡Este es muy difícil! ¡Puérvalo! ¡Ok! Vale. ¡Venga, venga, vente para acá conmigo! ¿Vamos? ¡Va, entra el curso! ¡Go, go, 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 go! ¡Va! ¡Ok, ven! ¡Qué suerte tiene! No creo que te arremesso. No, nada. Nada. A ver, el otro coche. Espero que les vaya mal, tío. Y espero que la carrera, tío, toda esta quincana que acabe con un kilómetro de subida corriendo, sin transporte o unas escaleras grandísimas, algo que nos dé si la cosa va igualada, que nos dé la ventaja para darles queda. No money, sorry. No money. No money. No money. No money. No money. No. No. Su puta madre, ya. ¿Cuál tenía que yo, eh, tío? Sin comentario. Vemos aquí templos. Guapísimo. Madre mía, mira este, chaval. Acomjonante. Y luego detrás, edificios. Está la polla. Dios, 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 Dios. ¡Ay, condón! Usted siga así. Yo me voy a morir, pero usted siga así. La estación Victoria de Bombay recibe diariamente a dos millones de viajeros y nuestros aventureros se van a tener que mezclar con ellos para encontrar la próxima pista de la gincana. Eso sí, van a tener que ser pasajeros en tránsito y muy, muy veloces, porque cuando encuentren al hombre que lleva en su maleta el sobre con su próximo destino, van a tener que salir corriendo. El tren de la victoria solamente pasa una vez y ellos no piensan dejarlo escapar. Ok, stop. Ir. ¿Está aquí? Por aquí. Un tío con un maletín, un tío con un maletín. Tenía que estar parado. Este. No. Un tío vestido y tú con un maletín. ¡Ay, cargón, tu mula! ¿Cómo ha entrado ahí? En tu rueda. Ya por aquí no, ¿no? No hay policía, no hay nada. Mira, mira, que va a ser otra, que va a ser otra. Por la cara que tiene, va a ser otra. Está andado. Está muriendo mucho. Es por aquí, Frank. Vamos, my friend. Mira, 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 mira. Peter, Peter, do you have something for us? Un sobre y bajo lo solo, ¿eh? Ok. Ok. Thank you so much. Vamos a ir rápido. Gracias, Frank. Oh, este es un crack. Este es un crack. Tendréis que hacer otro stop hasta el mercado de Dadar. Tendréis que localizar una cacerola. Lo encontraréis a los alrededores de la puerta oeste de la estación de Dadar. En medio del caos de Bombay encontramos un prodigio de la organización como son los repartidores de Davas. Ellos conforman una comunidad de 5.000 miembros que llevan comida sobre sus cabezas y la reparten a domicilio. Llegan a entregar hasta 200.000 comidas al día. Y sabemos que estadísticamente cometen un único error cada 6 millones de pedidos. Nuestros aventureros van a cometer muchísimos más buscando la próxima pista de la Gincana. Porque ellos saben que está dentro de una cazuela o idli. Pero lo que no saben es que esa cazuela está sobre la cabeza de uno de los repartidores del mercado de Dadar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú raro! ¡Catar Marquez! ¡De las leones, hacia allá! ¡No hay que esperar, Tachi! ¿Vamos corriendo un poquito o qué? ¡A un hindú, eh! Para que no nos vean estos y llegan. Vale, y no sabéis si llegan primero o segundo, porque había ocho o nueve sobres. Estos pasan de nosotros. ¡Al puto hindú! ¡Ey, ey! ¡Please, please, please, please! ¡Sorry, sorry! Pásen aquí con Tachi, estoy muy complicado. Lo siento, lo siento mucho. ¡Ay, ey, hey! ¡No me estoy bien! ¡Sigue inglés! ¡Pleis! ¡No me estoy bien! ¡We need your help! ¡We don't have money! ¿Can you hear me? ¡Venga, que no queremos Tachi! ¡Fuera! ¡Tachi! ¡Para, para, 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 para! ¡Can you hear me, please? ¡Please, please! ¡Quita, coño! ¡Qué lindo! ¡Increíble! ¡Pero no hemos vuelto muy pronto! ¡Tiene que estar más callados! ¡No, pero no hemos vuelto pronto! ¡Pero no lo hemos vuelto pronto! ¡Vamos, anda alígeno! ¡Vamos, los leones callanos! ¡Vamos corriendo, ya está! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Está muy lejos! ¡Sigue hablando! ¡Vamos a correr! ¡A mi caso! ¡A mi caso! ¡No me quieres! ¡Pero ¿cómo no lo vamos a poner para él en la cuesta? ¡Tiene que estar los putos leones! ¡Fue el tiempo que hemos despertado para nada! ¡No lo hemos visto! Es la tercera, a ver qué pasamos, coño. Señor, 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 ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Algo para mí! Es un hombre vestido de indio, ¿eh? ¿Puedes tomarme, por favor, para el solo televisión? Final. ¿Y al otro lado? Vale, ¿qué pasa? ¡Pues, can you let me, por favor! ¡Pues, por favor, por favor! Venga, tío. Te vas a mostrar con todos los que piquen. Espera, espera, que no va a parar ahí. Espérate, Carmela, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Aquí! No va a parar, no va a parar, no va a parar nadie. Ha dicho que sí, leches. Corre un poquito, que te vea un poquito desesperado, porque si no, no va a parar nadie. Por eso digo, de correr para arriba y a tomar por culo. Lo mismo arriba, son 300 metros, hay una vía mejor. ¿Qué sitio? Por fin, no. Estos son unos piedras. Aquí, si tienes la goma. Hey, ¿algo para mí? ¿Sí? ¿Y dónde estaba, alma de Dios? ¡Antonio! No estaba, hijo. Tendréis que ser autostó hasta el mercado de Davar, Davar Marte. Tendréis que localizar una caserola. ¿Proisi? ¿Por qué? Yo puedo ir con una casera o puedo ir de aquí. ¿Ok, gracias a vosotros? Zaúdame la televisión, para nada tenemos dinero. Lo que no hay más bien. Perfecto, especialmente. ¿No la canción? accidental de marcar. Mi amigo, ¿por favor? ¡Suscríbete al canal! 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 Cristóbal Colón partió en busca de las especias indias y se topó con América. Nuestros aventureros, Fran y Merino, Carmela y Antonio, también andan buscando especias, pero las de este mercado en donde se va a disputar el primer juego de la gran final de Pekín Express. Ellos no se pueden equivocar, como le pasó a Colón, porque están en juego dos minutos de bonificación para la pareja más rápida y un nuevo amuleto para la ganadora del juego por valor de 10.000 euros. Vamos corriendo un poquito. ¿Qué cojones hacemos ahora, eh? ¿Vamos a ir con vosotros? Ok. Gracias. Ok. Si atasca nos bajamos a correr 500-300 metros, eh. Dale las gracias a este muchas veces y eso, ¿vale? Vamos a bajarnos. ¿Vamos a bajarnos? Vale. Ya sabes la táctica. Es oficial de Parique. Vamos a bajarnos, que vamos más rápido. Es que esos 200 metros que tienen que andar, vamos mucho más rápido que en el coche. Y como él no quiere andar, pues ya está. Mira la bandera. Vamos a bajarnos. Ya ves la bandera, no. Déjame tranquila. Y bájate del coche y dame. Venga, vamos. Venga. Vale, vamos a buscar la bandera, tío. Voy, 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 voy a la carretera. Bienvenidos. Bienvenidos. Sois los primeros en pisar la alfombra de Pekin Express. Es dos minutos de bonificación para el sprint final. Enhorabuena. ¿Qué? Y ahora vamos, Carmela y yo, mientras que llegan los merinos, que lo habrán perdido por ahí, le digo, la verdad, la verdad. Bienvenidos al mercado de las especias. ¿Creéis que habéis sido primeros o segundos? Segundos. Pues confirmo que Carmela y Antonio os han adelantado y que han conseguido dos minutos de bonificación para el sprint final. Y ahora me acompañáis porque vamos a disputar el primer juego de la gran final. Venga, nos vamos juntos. Antonio, nos habéis quitado dos minutos y la prueba final hay que correr un poquito. Con lo cojo y viejo que estás, te van a resultar poco. Poco tiempo. ¡Vámonos, vámonos! Esta es una carrera, pero conmigo hay que tener un poco de humanidad. ¡No, no, no! ¡No! Nos hemos juntado tres o cuatro voces aquí. ¡Sí, sí, sí, sí! Estoy llorando de impotencia. ¡Qué gran compañero que soy! Deja chillar, la madre que la parió. Asunto normal. ¡Ay, que se caga! ¡Qué pesa, mierda! ¡Qué montón de mierda, por Dios! ¡Señor de la teta, coño! Me ha hecho putón. ¡Qué es nuestro niño tonto! Mamá de que lo parió. ¿Te he dicho algo? Te miras con una cara como diciendo ¿Y este gilipollas dónde? ¡Ah, qué es nuestro niño tonto! ¡Qué es nuestro niño tonto! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! amarindo, el cilantro, la cúrcuma, esas especias y otras os pueden dar hoy un nuevo amuleto por valor de... 10.000 euros. En este juego vais a tener que elegir un papel. Vais a tener que ser memorizador o catador. El memorizador va a tener que estudiar un menú con platos escritos en indie y con su correspondiente traducción en español. Mientras tanto, el catador se va a aproximar a esas mesas. Va a probar esos cinco platos y lo que tiene es que adivinar con qué especia están condimentados. Para ello, tenéis este puesto de especias. Podéis acudir a él e ir testando. Cuando creáis que encontráis una especie que corresponde a un plato, podéis coger el cartel que está sobre los recipientes y lo colocáis frente al plato. Una vez hayáis completado la serie de cinco platos, me lo decís y lo comprobaré. En el caso de que sea correcta la secuencia de atención, y esto es muy importante, vais a interrumpir el tiempo de memorización de la pareja rival. Detrás de cada uno de los carteles hay una letra hindú. Si las colocáis correctamente, vais a conseguir uno de los platos que habéis estudiado en el menú. Y aquí es donde entra como protagonista el memorizador. Tenéis que conseguir la palabra y luego me tenéis que dar la traducción en español. La primera pareja que lo consiga se lleva el amuleto por 10.000 euros. Y ahora me tenéis que decir quién va a ser el memorizador y quién el catador de cada pareja. Yo voy a ser el catador y Fran el memorizador. Merino ha trabajado en hostelería y yo creo que se le iba a dar bastante mejor que a mí lo de los sabores y ver de qué estaba hecha cada cosa. ¿Tú memorizas? Yo cato. Antonio cura en hostelería y pues también pensé que lo de los sabores le iba a dar bien. Os voy a entregar los menús que vais a tener que memorizar. Os podéis colocar en los laterales de la mesa, catadores en vuestras posiciones. Aventureros, 3, 2, 1, ahora. ¡Aventureros, 3, 2, 1, ahora! ¡Aventureros, 3, 2, 1, ahora! ¡Bua! ¡Malo! ¡Bua! No sé lo que es, coño, eso. Esto es abacanela, coño. ¿La tengo? Pues creo que la tengo. ¿Comprobamos? Vamos a ver. Correcta. 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 Joder. Incorrecta, incorrecta. Hay cosas que ya no se han dado de probar. En India, la especie de verduras con patatas, pues lo había probado. Y el té también, el arroz también. Correcta. Incorrecta. Stop. Incorrecta. Correcta. Incorrecta. Incorrectas. Ya, pero ahora estoy hecho un poco de lío, ya. Ya tengo la boca que la tengo más caliente que la pistola de coyote. Incorrecta. Stop. Incorrectas. No se vea ya nada. Venga, 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 que puedes, Merino, venga. A mí me duele el estómago, no sé si es de no comer, de la cantidad de expresas que he tragado. Estoy regular en mí, pero no hay dolor. Stop. Perfecta. Correcto. Correcto. Venga, ya, hombre. Para mí ha sido muy difícil. Lo peor no es eso. Lo peor es que cuando llegue a casa y mi madre y mi hermana vean que no he sido capaz de sacar esto para adelante, me van a pegar una de verdad. Merino ha identificado ya las cinco especias que condimentan los cinco platos indios, cada uno de ellos se corresponde con una letra hindú que ahora Fran deberá ordenar para hallar la comida escondida en el menú que ha estado estudiando. Más difícil lo va a tener Carmela, que ya no puede seguir memorizando la carta y que tiene que esperar a que su compañero Antonio descubra las cinco especias. Fran, Antonio, continúa el juego. No se parece. El vaso. El vaso, pero el colojo. Ah, yo lo puedo. Vale. Es correcto. Bueno, ¿me puedes decir cuál es el nombre del plato en español? Cordero Virgiani. Cordero Virgiani, sois los ganadores del primer juego de la gran final. No tengo muy buena memoria para las cosas que no me interesan especialmente, pero aquí le he puesto interés y al final todos los platos que había en el menú me los aprendí. Vaya. No te habrá sustituido. Está bien, doctor Zovevo. Me da más satisfacción el hecho de pensar que puedo ganar la carrera en la prueba final que el amuleto. Con el dinero que tenemos, tampoco vamos mal. Quiero la carrera. Fran, Merino, como ganadores del primer juego de la gran final de Pekin Express, aquí tenéis vuestro amuleto de 10.000 euros. Enhorabuena. Gracias. Ya sumáis 35.000 euros, eso quiere decir que habéis alcanzado a Antonio y Carmela, pero os recuerdo que solamente serán canjeables en el caso de que alcancéis la victoria final. Bien, yo veo a Carmela y a Antonio fuertes. Veo superdisionados. Carmela está súper emocionada, la veo como con emoción y a Antonio pues la típica rabia interior de querer ganarnos. Vamos a continuar con la gincana. Vuestro próximo destino está en este sobre. Y os adelanto que vais a tener que alcanzarlo pedaleando. Hay bicicletas que os esperan a la salida de este edificio. Vais a tener que sortear el complicadísimo tráfico de Bombay. Por último y por ser la pareja ganadora tenéis que elegir de qué color queréis las bicicletas. Y atención porque ese es el color que os va a distinguir desde aquí hasta el final de la gincana. La gincana, rojas o azules. Rojo, azules se lo dejamos a la concejala. Vale, pues bicicletas rojas para Fran y Merino, bicicletas azules para Carmela y Antonio. Pelearla, vamos a pelear la final, pero que reconozco que es dura, difícil de ganar. No, imposible, ¿eh? Digo difícil. No, imposible no. Vamos a tratar de ganarle la final. La gincana continúa en 3, 2, 1, ahora. Tenemos que ir en bicicleta hasta el parque Prilla d'Arsini. Allí os estarán esperando una mujer especializada en henna. Os darán las instrucciones a vuestro siguiente destino. Los aventureros deberán recorrer montados en bicicleta los 9 kilómetros que separan el mercado de las especias del parque Prilla d'Arsini, donde a cada pareja le espera una mujer especializada en tatuajes de henna. Ellos aún no lo saben, pero allí sus manos se convertirán en un lienzo sobre el cual se dibujará un misterioso mapa con el que encontrar su próximo destino. ¡Hola! ¡Mirad qué bici! ¡Tres, una, dos, tres! ¡Mierda, Espíritu! ¡Mierda, Espíritu! ¡Brijalacín y par! ¡Ya venido, ya venido! ¡Alguna mariquita que iba con una bicicleta rosa! Brilla, Darcini Park. Cuidadín, cuidadín. A la izquierda, tira por allí. Cuidado. ¿Candela? ¿Qué? No metes la rueda a la alcantarilla. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No me miem, Darcini Park! ¡Adelántalo! ¡Megro, lleva a Fran! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! Pues allí, como montan en la India. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A la derecha! ¡Vamos, un poquito más! No tengo un carrerón, encima estoy poniendo a la misma vez, casi. La Carmela, joder, la Carmela. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ey, ey, ey! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que yo sé! ¡Carmela! ¡Vamos! ¡Que pare, coño! ¡Ey! ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allí está la bandera, aquí! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te vas a matar, coño! ¡Venga! Tú sigue, la verdad, me bajo y me siento. ¡Calla, ya, no perdés más! ¡Ey, para Jarsini Park, tu mula! ¡Cabrón! A ver si puedes tirar para allá. Y ahora a la derecha, José Frateado a la derecha. Me está poniendo nerviosa, está con la gente ahí. Me parece que no le hace ninguna gracia. Menino, de aquí no sacas nada en claro, ¿eh? De hecho, es posible que ahora te pinte la dirección equivocada. Coño, que no es lo mismo que yo tengo pintado, que tenemos que ir los dos. ¡Vamos, Carmela! No me doy cuenta de nada, me doy cuenta de que vamos lo último. No me doy cuenta. No me tiras de la ley. ¡Calla, ya, ya! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Papeleta. Ok, 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 ok. We have to go, thank you. Esa dirección. Esa es la adres. Mira por allí. Hola. ¿Pero cuál es el primero, la tuya o la suya? The first and the second. The first and the second. Come on. The first and the second. Bueno, Carmela, esta es nuestra nueva dirección. Creo que serán las dos juntas. Nuestros aventureros lo acaban de descubrir. Solo juntando los dibujos de Jena de sus manos en una determinada posición, pueden completar las señas de su próximo destino, la Milla de Oro de Bombay, donde se disputará el próximo juego de la Gymkhana. A ver, tu mano, por otro lado. Uf, tengo que salir a la playa. ¿También? A pegarme un par de peos, que me estoy fatal. Ok, thank you so much. Bueno, reina. Yo no soy Merino, yo no me los pego ahí delante de vosotros. Venga. Esa dirección? Esa dirección. Ella. Félix... Félixme. Ya. ¿Cuántos kilómetros? 4. Merino. Merino, merino. A chala turo bleu, buyle vajayala kia ja 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 ja! Esa dirección! I'm from Spain, from the TV show. Come on Carmela! Thank you for Spain. Ya, we're from Spain. Hey, with you on? Wait it, wait it. Hello, party. Do you like siesta in Indonesia? Yeah, the best siesta in Ibiza. Well, in this rock. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me voy a petar de estar fumando aquí. Quiero que sea un granjero. Sí. Replace mi frame. ¡Ey! Te llevaste a un parque de otros y le dices la dirección. ¿Y tú dices a nosotros la dirección? Yo dices la dirección, straight. ¿Los lleva a dos pies? Ok, ok, gracias. ¿Se te lleva? Te llevo un parque de otros y le dices la dirección. Es muy importante. Con todo, todo aquí. Ok? Ok. Venga. Gracias, gracias. ¡Vamos! 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 ¡Tengo las piernas más abiertas de la hora de tener en mi vida! ¡Me duele tela! Ok, mi frame, ok. ¡Ok! Vale, están ahí, están ahí, tío. Están muy cerca. ¡Dos, dos, no! ¡Uno! ¡Ah, vale, vale! Pensad bien en la decisión que vais a tomar, porque de ella puede depender vuestra victoria. ¿Quién va a correr y quién va a jugar? ¿Quieres ver el reencuentro de los finalistas con Merichel y Alasmi en plena gincana por las calles de Bombay? Solo durante la publicidad. Las parejas eliminadas os van a plantear preguntas sobre la ruta del Himalaya desde esta pantalla gigante. Enhorabuena por llegar a la final. ¿Con qué animales ganamos nuestra segunda prueba de inmunidad? ¡Vamos! 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 Van delante nuestra, pero también lo pensábamos. En la anterior gincana y llegamos nosotros antes que ellos. ¡Cuidao, cuidao! ¡Me cago en la madre que lo parió! Fran y Merino, Carmela y Antonio están a punto de llegar aquí. Tienen que hacerlo muy rápido porque la primera pareja va a obtener además dos minutos de bonificación extra en el sprint final. ¡Este tío es acojonante como conduce! ¡Vaya, pollo, eh! ¡Es un fiera! No nos ganan, ¿eh? Con un coche no nos vamos. Vamos, le sacamos la vida a estos. ¡Top fiera! ¡Ok! ¿Me han hecho ya las dos manos fuertes? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Entre! ¡Entre, entre, entre, entre! ¡Vamos! ¡Qué tío, qué tío, macho! ¡Madre mía, qué tío! Para la reina. ¡Hola! Hola, no te puedo dar la mano. No, me des la mano, no pasa nada. Voy un momento que creo que he perdido las pelotas, porque no es donde las tengo, del miedo que he pasado. Madre mía, qué tío. Vaya. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Ha sido terrible esto, porque es cierto, pero yo es que no lo hago ni un sitio. Madre mía, ni en un patrulla yendo de persecución lo hemos pasado, vamos, hemos sido tan rápidos ni tan mal, no tenía nada que ver. O sea, hay que ficharlo. La cuéntanos. ¿Habréis conseguido los dos minutos de bonificación para el sprint final? Sí. ¿Y nos hemos restado la diferencia? Sí, nos hemos conseguido. ¡Sí! Muy importante, muy importante, recuperar los dos minutos que nos habían metido Perico Delgado y Doña Flor. Bienvenidos. Gracias. Fran y Merino os han adelantado. Han llegado hace poco y ahora mismo la situación es la siguiente. Estáis empatados a todo, tanto en el dinero acumulado en los amuletos como en el tiempo de bonificación, pero vais a desempatar enseguida porque vamos a disputar ya el segundo juego de la gran final y ese va a marcar importantes diferencias. Así que nos vamos al juego. Vámonos. Venga, me voy con vosotros. Vámonos. Ya no lo ha jugado, lo jugamos. Los cuarenta y tantos días que llevamos aquí ahora es nada. La lucha entre Carmela y Antonio y Fran y Merino ha trascendido lo estrictamente competitivo y se ha convertido en algo personal. Los de Fuente Piedra siguen empeñados en demostrar que todavía tienen posibilidades para el triunfo y los policías no están dispuestos a abandonar ni sus aires de superioridad ni su papel de favoritos. Aventureros, a estas alturas de la carrera seguro que os estáis acordando de vuestros compañeros que soñaron con llegar hasta aquí y participar en la gran final como vosotros. Entre esas ocho parejas encontrasteis amigos, compañeros, cómplices, rivales y también enemigos. Las parejas eliminadas os van a plantear preguntas sobre la ruta del Himalaya desde esta pantalla gigante. Si creéis conocer la respuesta, el que antes de al pulsador va a tener opción de responder. En el caso de que esa respuesta sea incorrecta, habrá rebote y la otra pareja podrá contestar. La primera pareja que consiga tres respuestas correctas va a conseguir un nuevo amuleto por valor de... Me pongo nerviosa solo de pensarlo. ¡25.000 euros! Me quito todas las trampas. Dale eso, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, reacciona. Que tú eres funcionario. Aventureros, la primera pregunta os la van a formular Carlas y Silvia, atentos. ¿Qué les dimos a las mujeres de la etnia yao? A cambio del mapa de la quinta etapa. ¡Tiempo! ¿Fran y Merino? Dos peines, dos peines. ¡Correcto! ¡Venga, ahí! ¡Vamos! La siguiente pregunta os la van a formular Merichel y Alasio. Enhorabuena por llegar a la final. ¿Con qué animales ganamos nuestra segunda prueba de inmunidad? Ahí está, Elía. ¡Tiempo! ¿Antonio? Ahí está, ahí está. Se tiene la mano aquí. ¡Corbolanes! ¡Correcto! ¡Ama! Empate a uno. La tercera pregunta viene de parte de Juan Antonio y Xavi. ¿Quiénes fueron nuestros nuevos compañeros de viaje en el intercambio de parejas que hicimos en el episodio 8? ¡Tiempo! ¿Qué ha dado antes? ¡Rebote, Franny Merino! El de Xavi fue Carlas y el de Juan Antonio fue Juan Padre. ¡Correcto! ¡Sí, señor! ¡Hela! ¡Pasa! ¡Sí, señor! ¡Vale, vale! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Siguiente pregunta, la cuarta. Os la formulan Carla y Miriam. ¿Cómo se llamaba el barrio frotante en el que competimos en Hong Kong? Lo sé, lo sé, lo sé. El barrio frotante de Hong Kong. ¿Cómo se llamaba? ¡Vamos allá! ¡Tiempo! ¿Rani Merino? ¡Cancelación de los ricos! ¡Rebote! El barrio chino. No es correcto. Compitieron en el barrio de Aberdeen en Hong Kong. ¡Gabrón, que has dicho que la sabía! Vamos a escuchar ahora lo que os tienen que preguntar Sara y Andrés. ¿Quién fue la primera pareja en ganar? La prueba de la inmunidad en la primera etapa de Pekín Express. ¡Muy bonita! ¡Tiempo! ¡Fran Merino! ¡Mi amiga Merichel y Alante! ¡Sí, señor! ¡Ganadores del segundo juego de la gran final! ¡Habéis ganado un amuleto por valor de 25.000 euros! ¡Más rápido! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora por la final, ¿eh? ¡Enhorabuena! ¡No nos queda nada! Si ganamos, me estoy planteando esa cerveza que me dijo Merichel, que se quiera tomar conmigo y la pagaré yo porque me han hecho ganar 25.000 euros. Todavía no efectivos. Si lo gano, lo haré. Yo, por mí, ahora mismo lo cambiaba por ganar, por llevarnos la victoria. Cambié a perderos por llevarnos la victoria. Aventureros, Fran y Merino, habéis ganado este segundo juego de la gran final de Pekín Express. Eso quiere decir que ganáis un amuleto por valor de 25.000 euros, que sumados a los 35.000 que ya llevabais, ya hago yo la cuenta por vosotros, son 60.000 euros por los que competís en este momento. No he competido, que todavía no hay nada. Enhorabuena. Gracias. Hemos jugado bastante bien, se nos ha dado muy bien los juegos y, bueno, llevamos un montón de pesca acumulada, pero no sirve de nada si ahora no ganamos. Vamos, o sea, que... Vamos a ver. ¡Todo ya apuntó! ¡Carles, no puedo! A mí no me insultes, primero me abro con el culo. No, no, dientes, dientes. Eso no creo que dejo de... ¡Mira! Que mira que es la otra. Tengo el culo sudadísimo, me quiero duchar. Como se la rata y su puta madre. Que soy llena de mierda. Quiero achacar a que es menstruación. ¡Venga! Yo los flipo también contigo, Ján, macho. ¡Sí! ¡Pues yo he llegado el primero para que tú quieras el culo! ¡Para que te muevas el culo! ¡Va a apoyar dado, va con las felicidades! ¡Buenos días a todo el mundo! ¡Para que te muevas el culo! 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 La yencana continúa. En estos sobres tenéis vuestro próximo destino. Daos prisa porque ahora mismo estáis empatados. En cuanto a tiempo de bonificación. Pero la primera pareja que llegue hasta donde yo estoy va a conseguir dos minutos que van a ser muy importantes en el sprint final. Seguimos empatados en tiempo y que es lo importante. Y todavía no hay nada claro aquí. Puede ganar cualquiera de los dos. ¿Listos? Tres, dos, uno, adelante. Desde la zona comercial más exclusiva de Bombay, nuestros aventureros deben recorrer 14 kilómetros hasta el Jacob Circle, donde encontrarán la información necesaria para alcanzar el siguiente punto de la gym cam. ¡Vamos! Desde la moto va a una tía. Luego va la chica. ¿Están? ¿Y a ti? ¿Tobre? Me ha quedado mucho al final. ¡Vámonos! ¿Qué busca la moto? ¿Me monto yo? Ok, mi amigo. ¿Puedo ir con ti, por favor, en la competición? ¿No hay dinero? Muchas gracias. ¡Vamos! Venga, vamos, tira, tira. Cuando el panel juegan en moto, les ganamos. Ellos tiran en un coche, no van en moto. ¿Seguro? ¿Seguro? Gracias, mi amigo. Gracias. No han cogido más que unas. Y no las cogen así, yo creo que a lo mejor les da un poco de cosa. Con el motor. ¡Vamos! ¡No, no, no! Están aquí, tío. Están aquí. ¡Vota-ho! Yo creo que aquí... Sí, aquí está. No lo sé. ¡Vota-ho! No lo sé. ¿Dónde vas, cabrón? ¡Hey, my coche! ¡Me contesta! ¡Go, go! ¡To the police! ¡Go, my friend! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Go, go, go! ¡Go! ¡Hablo de contesta! Tengo las piernas más abiertas de lo que he tenido en mi vida. ¡Me duele tela! ¡Ok, my friend! ¡Ok! ¡Ok! Vale, están ahí, están ahí, tío. Están muy cerca. ¡Está, está, está! ¡Está! Habíamos visto nosotros. Y al vernos ellos, de cambiar de dirección en dirección a la bandera, pues giraron la cabeza y ya vieron la bandera ellos. Hemos dado un sprint. No hay que hablar de lo que hay. ¡No hay que hablar de lo que hay! ¡Tú vernos! ¡Tú vernos! ¡Tú vernos! ¡Voy! ¡Ya venga, ya! ¡Ya no me he entrado ya! ¡Los dos no! ¡Uno! ¡Ah, vale, vale! Vamos a ver, pues tranquila. Tendréis que hacer autostop tan rápido como podáis hasta el colegio. Santa María es situado en la carretera en ese. A ver si está silenda. ¿Te ha hecho daño? No, ninguno. Bombay es el ejemplo perfecto de la convivencia entre diferentes religiones. Musulmanes, hindúes, budistas, parsis y hasta cristianos. A unas manzanas de aquí está el único templo chino de toda la ciudad y detrás el colegio de Santa María, donde han estudiado estrellas de Bollywood y el propio Freddie Mercury. Aunque realmente las únicas celebridades que nos interesan hoy son nuestros finalistas, que ya se dirigen hacia aquí y que van a tener que tomar la decisión más difícil de toda la carrera. Nesbitt Road. ¿No sabes? ¿Qué va a contar? ¿Me tienes que dar el papel que le pregunta aquello? Se han ido para allá, Carmela y Antonio, va a estar por aquí. Venga, tí, venga, venga. Ok, 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 come on. Please. Come on, please, please, please. Please, let it roll. Can you go... Can you text us the motorcycle? TV, TV program. Reality show from Spain. This is a race. Estos ibañeros and Iba, ¿eh? Estos han pillado coche o moto o algo porque... It's so important for me. ¡Suscríbete! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos, la puta! ¡Corre! Bienvenidos. Carmel, Antonio, bienvenidos. ¿Qué posición creéis que habéis llegado? ¿Primero, segundos? Segundos. Esperemos que llegamos los primeros. Primero ya. Sabéis que están en juego los dos últimos minutos de bonificación que son muy importantes para el sprint final. Pues, chicos. ¡Habéis llegado los primeros! ¡Tenéis dos minutos de bonificación! ¡Enhorabuena! ¿Cómo están estos? Han salido Carmel, Antonio, muy rápido. Sí. Hemos venido rápido. Como no los hemos visto, digo, pues... Quería que nos habíamos atado. Segundos. Sí, estamos muy nerviosos. Estamos muy nerviosos. Yo no estaba nervioso al principio del día. O sea, no un poco más. Pero es que luego, cuando ya nos ha soltado el bote de... Sí. De los dineros ya, pues dices, hostia, que al final te llevas algo. Porque luchábamos por poco dinero y, bueno, pues si ganamos bien, ni siquiera, pero es que ahora ya si pierdes, jode, porque es pasta. Hace diez segundos han llegado Fran y Mery. ¡Cago en la puta de oro! Se han adelantado por diez segundos. Todo puede pasar. No han dado para el pelo otra vez. Ya estamos un poquito hasta aquí, que se nos den para el pelo. Pero las cartas no se han terminado de jugar, ¿eh? Es la carrera y todavía queda un poco. Queda la final y yo en la final, como ahora, a hierro. Si llegamos bien, si no nos dan por culo. ¿Qué dicen eso? ¡Me he dado mentira! ¿Me puede estar aquí y coger un coche? ¡No es como la puta madre! Aquí pasa menos coche, aquí no pasa ni la muerte. Pero hay un atajo de mamones aquí y todo eso. ¡Cabrón! ¡Salio! ¡Te cago en tu mula! Deja ya de hablar como una verdulera. ¡Se caen, se caen! ¡Go, go, go! ¡Ey, ey, ey! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Qué has tenido días imperminentes de cojones? ¡Cago en la puta! ¡Me empadas por todo! ¡Hortia! ¿Qué, cómo quieres que no llores? ¡No, papá! ¡No, papá! ¿Quieres andar duro? ¡No, papá! ¡No, joder! ¡No, papá! ¡No, good luck! ¡Yes, Sari! ¿Sari for me? ¡No! ¡The medic! ¡Maya la muerte! Aventureros, la gincana está a punto de terminar. Y aquí vais a tener que tomar la decisión más crucial e importante de toda la carrera. Apostar por las cualidades individuales de cada uno de vosotros. Por primera vez en trece etapas vais a competir por separado. Y vais a tener que demostrar que así también sois un tándem perfecto. Uno de vosotros va a tener que hacer auto-stop hasta el destino final de la gincana. Y el otro vendrá conmigo y disputará el último juego de la ruta del Himalaya. La pareja que primero se reúna y complete correctamente ese juego será la ganadora de Pekín Express. Pensad bien en la decisión que vais a tomar porque de ella puede depender vuestra victoria. ¿Quién va a correr y quién va a jugar? Juego. La dejo sola porque lo que va a hacer, lo va a hacer por los dos. Creo que le va a echar mucho huevo porque los tiene muy bien puestos. Yo hago auto-stop. Yo haré el juego. Y vení y no va a hacer juego. Yo no esperaba separarme de Fran. Pensaba que a lo mejor era un... Sí, separarme unos metros, unos minutos. Tenía que subir a por algo, a un edificio, hacer de otro stop y luego volver. Pero hasta la final se hace un poco duro. Hablando de los corredores. Aquí vamos a hacer efectivo ese tiempo de bonificación. Fran y Merino habéis conseguido cuatro minutos. Carmela y Antonio, dos minutos. Por lo tanto, vais a salir, en este caso, Fran con dos minutos de ventaja sobre Carmela. No, no, tranquila, yo tranquilísima. Solo que no puedo perder los meros. Os voy a entregar los sobres con vuestro destino. Carmela y Fran. Podéis desear suerte a vuestros compañeros porque voy a dar la salida. Vale, hasta que hemos llegado todos, esto no se acaba, hasta que canta la bola. Esta noche cerramos juntos. ¿Qué cabrón, eh? ¿Qué cabrón, eh? ¿Qué cabrón, eh? Vení hasta los cojones, ya. Por primera vez, en 45 días de carrera, vais a competir por separado. En este momento, todo puede pasar en la final de Pekin Express. Fran, serás el primero en salir. Tres, dos, uno. Ahora, Fran. Vamos, Fran. Vamos a ganar, Fran. Y a ganar. A ganar, tío. A ganar. Carmela, ¿preparada? A darlo todo por la final. Tres, tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Ya, campeona! Cuando termine esto, yo voy a dar un beso en los morros a Carmela hoy. Y ahora, vosotros dos, venid conmigo, que vamos a jugar. Si a Fran y Meri somos capaces de carmele ellos de ganarles, nos va a quedar una cara de tonto. La Gymkhana entra en su tramo más crucial y es ahora cuando los aventureros se la juegan. Anochece en Bombay y acompaño a Antonio y Merino a Bollywood para completar el último juego de la aventura, mientras Fran y Carmela se enfrentan al tramo más duro de la carrera. Del colegio de Santa María deberán ir a Jujo Beach, última escala de la Gymkhana. Allí deberán encontrar a una joven hindú que sujeta un globo en forma de mono y dirigirse con ella hasta Bollywood, donde les espera no solo su compañero, sino también la satisfacción de la victoria o el amargo sabor de la derrota. ¡Suscríbete al canal! Carmela y Antonio son dos tíos muy, muy avispados. Y han llegado hasta aquí por lo mismo que nosotros, actitud y suerte. ¡Vaya, imposible! ¡A la mitad del camino! Voy para acá, lo que sea. ¡Taxi! ¡No, no posible, taxi! ¿Tiene problema? No taxi, no bus. No train, no money. No money, ok. ¡Es imposible! ¡No me coje nadie aquí! ¡Again, Bombay! ¡Bombay, finis! ¡Today! ¡Mister, tonight! ¡I need to go to a new beach! ¡Thank you, thank you so much! Creo que voy fatal porque llevo tardísimo. Yo creo que Carmela tiene que haber encontrado a alguien que la llevase antes. ¿Estáis preparados? Sí. Tres, dos, uno, adelante. ¡Pica, lo siento para poder! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Obramos, sí! ¿Quieres ver qué petición sentimental ha prometido hacer Antonio o a Carmela si ganan Pekín Express? Solo durante la publicidad. El año pasado, Fernando y María, Fernando le pidió matrimonio a María. ¿Qué gran novio? Yo a Carmela le voy a pedir que no pase por mi casa ni por mi bar durante un mes o dos, por lo menos, hasta que yo descanse de ella. Pero necesito descansar de Carmela. Siento, Carmela. Me apuestas varias a que el lunes llegamos al pueblo y antes de ahora me ha llamado por teléfono. Estoy segura, ¡vamos! Antonio Merino, bienvenido. Bienvenidos a Bollywood, bienvenidos a la meca del cine indio y a la industria cinematográfica más importante del mundo. Seguro que ahora que estáis tan cerquita de la victoria, recordáis todo lo que ha ocurrido en la ruta del Himalaya como si fuera una película. Y esos recuerdos van a ser muy importantes para este último juego de Pekín Express. Como veis, hay unas bailarinas que llevan unas bandas con vuestros colores. En esas bandas están los nombres de las metas de la ruta del Himalaya. Lo que vais a tener que hacer es colocarlas correctamente. Vais a tener que esperar a que llegue vuestro compañero porque no están todas. Falta la última, Bombay. Tenéis que pensar muy bien cómo colocáis a las bailarinas porque una vez las coloquéis, ya no vais a poder tocarlas hasta que llegue Frank o Carmela. ¿Estáis preparados? Sí. Tres. Dos. Uno. Adelante. ¡Vamos! Y voy a intentar hacerlo muy, muy concentrado y no fallarles. Y bueno, y si tengo alguna duda por eliminación seguro que lo saco fijo. Estoy seguro que cuando venga Frank o la chica de Bombay va a ser correcto. La clave está en que venga rápido. La clave de mil, estoy seguro que no va a depender. Tengo que encontrar a la chica y con la chica coger otro coche. Espero que la chica me ayude y que sea ofensivamente guapa para que algún tío pare. Vamos a menos. Ey, 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 qué haces ha parado, qué haces ha parado, qué haces ha parado. Y es que no sé dónde está Carmela. Si la hubiese dejado atrás y supiese que no quedara coger en coche, pero es que no sé absolutamente, no sé si se quedó atrás o si se fue. Yo no la vi. Ok. Tengo una inquietud sin saber. Si Frank va delante de mí ya. Me están comiendo. Vale. Y ahora está súper cerca. Por eso no me ella me dijo diez minutos. Está ya llegando. Vale, estoy viendo una cometa azul. Y tiene una roja. Pues ahora tengo que buscar la cometa del mono rojo. ¡Muchas gracias, hijo! ¡Muchas gracias, hijo! Sí, sí, sí. ¿Puedes ir conmigo? Tengo que ir con esta chica de la película a la película de Films City. ¡Mono azul! 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 Tengo dudas con lo del final. ¿Me las voy a jugar? Con dos o tres del final me las voy a jugar. Pero no sé cómo va a salir porque estoy súper nervioso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, eh, chico, ¿no? Eh, eh, chico, ¿no? Eh... Hombre. No, jefe, just in the wave. A little wave, please. Estoy quemadísimo. Estoy perdiendo el tiempo, además, por el que no... No. ¡Añete! ¿Cómo lo ves? ¿Te que falla alguna? Yo creo que no falla ninguna. ¡Joder! ¿Creo? Estoy nervioso, pero digo... Estoy súper nervioso, tío. Me tiemblan las piernas. Me voy a entrar por ahí delante... ¡No! No, no, yo, pues, luego tienes una oportunidad, yo he fallado. ¿He fallado? No lo he memorizado desde Poblada, casi. He fallado la de... he fallado la de Poblada. ¡Venga, Carmela, ligera! ¡I need to go to Phil City! ¡Sube, sube, sube! ¡Phil City, Phil! ¡Phil City, Phil! ¡Thank you so much! ¡Come on, girl! Today is the final. This is the final, the final trip. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se encantó. Si tú lo dices, yo no duro de ti. Eso está bien, seguro, seguro, seguro. No la hemos vuelto. Está bien, hemos ganado. Uy, Carmela. De seguridad. Si hemos perdido mala suerte, si hemos ganado celebrarlo, se acabó. Carmel, Antonio, ¿estáis seguros? Ay, Raquel, yo no estoy segura ya de nada. ¿Y tú, Antonio? Yo estoy seguro. ¿Lo tienes claro? Pues si tú estás seguro, yo de ti no duro. Yo de ti no dudaría. Pues yo he llegado bien. Yo creo que sí, que he estado bien, creo. Es que no lo sé. ¿Comprobamos? ¿Sí? ¿Claro? ¿Venga? Bailarinas. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Carmela, Antonio, sois los ganadores de Pekín Express! ¡Y ganadores de 35.000 euros! ¡Corred a la campana que es vuestra correr! ¡No eres la campeona! ¡No eres la campeona! Somos mejores que los demás en todo. En todo, en todo. ¡No eres la campeona en un aeropuerto en Madrid! ¡Por todos los rústicos del sur de España! ¡No eres la campeona! ¡No eres la campeona! ¡No te digo igual! ¡No me lo creo! He estado a punto de llorar ahí con ella. Me ha dicho que no llore porque le he soltado una pequeña lagrimilla ahí. Pero... Me duele, me alarma, no a ver si lo va rápido. ¿Te sientes orgulloso de Carmela? La sensación es muy rara, pero muy contento aquí con mi Carmela. Somos los mejores, ¿no hemos ganado? No hemos ganado, pero somos los mejores, lo tenemos clarísimo. Pues yo estoy muy contenta. La sensación de ganar el frais es de alegría, mucha alegría. Yo estoy jodido, pero que me muero ahora mismo. Vamos, no quiero fiesta, no quiero nada. Se han ganado, ¿qué más queremos, chaval? Enhorabuena, chicos. Cuando termine esto, les voy a dar un beso en los morros a Carmela hoy. Pero más largo ya, y con lengua. Ha sido muy duro para ellos. Y son colegas, de verdad que son colegas. Pero ha sido un golpe muy bajo para ellos y lo sentimos un poquito, tampoco tanto. Se acaba la ruta del Himalaya. Como recordaréis, vinieron con lo puesto y se van con lo vivido. Y eso es Pekín Express, mucho más que una manera de viajar, es una forma de entender la vida. El mundo es para los que se dejan llevar por las grandes aventuras. Y, por cierto, correr no es de cobardes. Hasta siempre, a ver. Pekín Express ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Supongo que de la tuya también. Con diferencia. Ha sido una gran aventura. Ha hecho recorrer países que no voy a pasar por la mente visitar. Conocer gente, conocer cultura. Reírme, no reírme tanto. Tener nuevos amigos. Para mí es una gran aventura, un gran viaje y una gran escena. Es una experiencia única. Es para vivirlo, no sé si una vez al año. Una vez en la vida por lo menos. Vamos, esto te curte. ¡Gracias! 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 3, 2, 1. Vamos allá. Hola. ¡Espartaños! Hola. Hola, español. Esto es muy duro, España. El puente se mueve mucho. ¡No corráis más que yo! ¡No corráis más que yo! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Hernán? Cuidado mucho, ¿eh? Que no pase nada. Los glúteos se resienten. Tenemos todos un poco de diarrea. ¡Qué preciosa! ¡Le encanta! ¡Me encanta! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡No! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Que no, espectacular! ¡No, no, 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 no! Aquí, quietos, 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 primero.